Liturgia de las Horas, Tiempo Pascual, Sábado de la Octava de Pascua, 10 de Abril, Primeras Vísperas, Oración de la Tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Himno. Revestidos de blancas vestiduras, vayamos al banquete del Cordero, y terminado el cruce del Mar Rojo, alcemos nuestro canto al Rey Eterno. La caridad de Dios es quien nos brinda y quien nos da a beber su sangre propia, y el amor sacerdote es quien se ofrece y quien los miembros de su cuerpo inmola. Las puertas salpicadas con tal sangre hacen temblar al ángel vengativo, y el mar deja pasar a los hebreos y sumerge después a los egipcios. Ya el Señor Jesucristo en nuestra Pascua, ya el Señor Jesucristo en nuestra víctima, el ácimo purísimo y sincero, destinado a las almas sin mansilla. Oh verdadera víctima del cielo que tiene a los infiernos sometidos, ya rotan las cadenas de la muerte y el premio de la vida recibido. Vencedor del abernos subyugado, el Redentor despliega sus trofeos, y suscitando al Rey de las tinieblas, abre de par en par el alto cielo. Para que seas, oh Jesús, la eterna dicha pascual de nuestras almas limpias, líbranos de la muerte del pecado, a los que renacimos a la vida. Gloria sea a Dios Padre y a su Hijo, que de los muertos ha resucitado, así como también al Sacratísimo Paracleto, por tiempo ilimitado. Amén. Salmodia María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya. Salmo 109 1-5-7 El Mesías, Rey y Sacerdote Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos, eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. ¡Aleluya! Venid y ve del lugar donde habían puesto al Señor. ¡Aleluya! Salmo 113a Israel librado de Egipto Las maravillas del éxodo Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar que huyes y a ti, Jordán, que te echas atrás? ¿Y a vosotros montes que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos? En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid y ved el lugar donde han puesto al Señor. Aleluya. Dijo Jesús, no temáis, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Cántico, las bodas del Cordero. Aleluya, aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya, aleluya. Aleluya, alabada al Señor sus siervos todos. Aleluya. Los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya, aleluya. Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Llegó la boda del Cordero. Aleluya. Su esposa se ha embellecido. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Jesús, no temáis, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Lectura de la primera carta de Pedro 2, 9, 10. Vosotros soy linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, sois ahora pueblo de Dios. Vosotros que estabais excluidos de la misericordia, sois ahora objeto de la misericordia de Dios. Este es el día en que actuó el Señor. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico. Ocho días después, estando cerradas las puertas, se presentó y en presencia de todos exclamó, la paz sea con vosotros. Aleluya. Cántico de María. Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ocho días después, estando cerradas las puertas, se presentó Jesús y en presencia de todos exclamó, La paz sea con vosotros. Aleluya. Preces, oremos a Cristo, que resucitando de entre los muertos, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y digámosle, tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres la piedra rechazada por los arquitectos, pero convertida en piedra angular, conviértenos a nosotros en piedras vivas de tu iglesia. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres el testigo fiel y el primogénito de entre los muertos, haz que tu iglesia sea también siempre testimonio ante el mundo. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres el único esposo de la iglesia, nacida de tu costado, haz que todos nosotros seamos signos de tus bodas con la iglesia. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres el primero y el último, el que estabas muerto y ahora vives por los siglos de los siglos, concede a todos los bautizados, perseverar fieles hasta la muerte, a fin de recibir la corona de la victoria. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres la lámpara que ilumina la ciudad santa de Dios, alumbra con tu claridad a nuestros hermanos difuntos. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Sintiéndonos verdaderos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor Dios, cuya misericordia es eterna, Tú que reanimas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha reengendrado, y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.